En educación, en la República Dominicana está sucediendo una revolución, una revolución que nos va a llevar a tener una nación mucho más desarrollada, mucho más alegre, mucho más contenta, de gente más realizada, donde la gente encuentre su vocación de su vida. Cada ser humano nace único, así como no hay dos hojas en el mundo entero iguales, no hay dos seres humanos iguales y cada ser humano tiene una vocación especial que nadie más la tiene. Lo importante es que cada uno descubra cuál es su vocación en la vida y pueda dejar durante el tiempo que Dios le da en la tierra, frutos de esa vocación de gobierno. Entonces nosotros estamos en ese camino. Sabemos que con este programa hay muchos hogares que tienen la tranquilidad de padres que pueden insertarse en la vida laboral, tanto el padre como la madre pueden ocuparse en algún trabajo porque sus hijos están en la escuela recibiendo el pan de la enseñanza y el pan de la nutrición. Y con ello, una mejor educación. Así que nosotros en esta mañana saludamos la presencia de cada uno de ustedes y les exhortamos a que los días que también están llamados a estar presentes por aquí, pues no se quedan en la casa porque todo lo que aquí se abre y se diga es de gran importancia para el desarrollo de nuestra provincia. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. El sistema dominicano o cualquier sistema del mundo puede tener el mejor currículo del mundo, el mejor. Vamos a tener el currículo de Finlandia. O puede tener el mejor maestro o la mejor maestra, con la mejor extensión del mundo y que esté preparado en el orden metodológico, científico, didáctico y pedagógico. Podemos tener alguna característica. O podríamos tener un maestro con la mejor aula o la mejor escuela, la mejor ambientada del mundo, desde el punto de vista de lo que son las ambientaciones gráficas, lo que es tecnología, lo que es orientación. La sociedad civil no se integra a las acciones educativas del centro. Los que nosotros hemos venido haciendo hasta este momento han sido tiempo perdido. Y si no, observen los periódicos día a día. Que mucha gente dice que el gobierno no hace nada. No. Que ustedes y nosotros no hacen nada. ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos un centro educativo y ¿qué hay alrededor del centro educativo? Contaminación vital por lo que quieran. O contaminación por su vida y por lo que quieran. O el sicariato. O el embarazo permanduro. Eso es lo que se ve. Una serie de males sociales que volvían los centros educativos que impiden que la gestión como tal fluyen. Y es ahí entonces donde el ministro de Educación, Carlos Amarante Valle, dice que la sociedad civil debe integrarse y debe presentar proyectos educativos innovadores que vayan a mermar, a eliminar totalmente los mandos sociales que no dejan el centro educativo para que el sistema, la gestión del centro fluya y camine libremente sin que nadie impida absolutamente nada. Entonces resulta que nosotros como sociedad siempre estamos esperando a que el gobierno lo haga todo. Y entonces los espejos de educación dicen, la escuela puede, pero no puede, sola. La escuela puede, pero no puede, sola. De ahí entonces que nosotros venimos con el lema, y es un lema sumamente importante e integrador. Una producción de N.J. Productora. Acceso sin límites.